Música ¿Qué significa para usted? Mucho, mucho, la quiero mucho, la quiero mucho, mi locura es puntagana, si pudiera, quien pudiera ir. ¿Quién cogía antes los salados? Para darle a la gente los bajitos de salados, ¿quién los cogía? Los cogía tu padre, iba y los cogía y me los daba, y yo solo batía a la gente, todavía yo me he traído el salado mío, y los aprecio, y los beso con locura. ¿Cómo llevaban los ventorrillos a puntagana? ¿Y quién los llevaba? ¿Cómo? ¿Cómo los llevaba? En barco, y por tierra también, y yo hacia Alonso, que eran los más viejos, iban por tierra con el burro, y a los ventos llevan un burro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!